El ingeniero Miguel Orellana, responsable de Parque y Jardines. En este momento están realizando un trabajo en la vía Alcabezón. Explíquelo un poco, qué es lo que está haciendo. ¿Cómo está? Un saludo y agradecer el espacio que nos dan para informar a la ciudadanía de la gestión que venimos realizando como Alcaldía de Emeraldas, liderado por la ingeniera Lucía Sosa. Sí, este es un plan que hemos trazado con las diferentes direcciones, como higiene, obras públicas, parques y jardines. Está invitada también la empresa Esvial y Emaxe. Nos hemos unido para realizar trabajos de adecentamiento y mejora en los diferentes sectores de la ciudad. Hemos iniciado el día martes el sector comprendido de Aire Libre hasta Alcabezón. ¿Cuál es la idea? De mejorar el espacio, porque vemos que producto de las lluvias hay mucho material en la vía, hay mucha maleza. Entonces hemos procedido primero a hacer este trabajo para ahí lo que es Esvial. Vamos a proceder a pintar. La idea es mejorar el ornato de la ciudad, el ingreso a la ciudad. Vamos a reforestar toda esta parte por el Clunión, donde había unas letras que se han las palmas. Hemos conversado con los moradores del sector, vamos a pintar, queremos pintar. Entonces, eso, mi estimado, la programación de ahí. Y continuaremos lo que es el sector desde Aire Libre hasta el Potosí. Posterior pasaremos al sector de las banderas, de las banderas hasta todo lo que es el Policío Nubia Villasís. Esto es la vía Carlos Concha. Carlos Concha. Y culminaremos en la sede de diciembre. Y posterior continuaremos en la vía de los puentes también, que se pese a que es una vía que le compete al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros como municipio siempre estamos preocupados por mantenerla porque aparte es una vía insegura. Entonces, al tener maleza, eso hace que el delincuente también tenga donde esconderse y poder atacar a los ciudadanos. Lo digo es que hace unos meses, en la parte de acá, vio un carro de espacio y salió alguien de la maleza a querer sacar la gorra de la persona que iba en el vehículo. Claro, estos días, por ejemplo, hemos tenido bastantes denuncias en el sector de los puentes. Ha habido muchos asaltos, incluso anoche a un amigo lo quisieron asaltar. Entonces, no solamente por esto, sino por mejorar el ornato también y también para aportar en el tema de la seguridad, también estamos limpiando todo lo que es la maleza. Bueno, es que como siguen las lluvias, siempre tendrán que hacer este trabajo periódico. Claro, el trabajo es como... Con el segmento que va de la loca. Correcto, eso es cuando hay las lluvias, nosotros sabemos que tenemos que salir como equipo de respuesta inmediata, enseguida atender todos los sectores donde baja cualquier cantidad de material. Sí, ingeniero, aunque no es su potestad, pero vemos que muchas personas son también un poco desagresivas, que van por aquí, presta bien, van tirando la basura. Sí, bueno, ya estamos, yo creo que ya es hora que también como esmeraldeños tomemos un poquito de amor a nuestra ciudad. Eso nos hace falta para poder ir cambiando e ir mejorando la imagen de la ciudad. La ciudad no solamente se mejora con el trabajo de las autoridades y del personal de higiene, sino en colaboración. Entonces, tenemos que ser propositivos y aportar al cambio, a ese desarrollo que queremos como ciudad. Nosotros los habitantes tenemos que poner nuestra contraparte también. Y una de ellas es no arrojando la basura en la vía pública. Correcto, no arrojar la basura en la vía pública y también tratar de mantener los frentes de nuestros hogares. O sea, limpiar la maleza, barrer, porque yo creo que el frente de cada casa refleja tu forma de ser, tu forma de vivir. Entonces, eso también es importante que el ciudadano se concientice y trate de mantener el frente de su casa, que eso nos ayudaría, aportaríamos mucho a la sociedad y a Esmeraldas para que mejore y sigamos cambiando y que la gente de afuera nos vea como una ciudad que quiere progresar, que quiere avanzar. Pero esto se logra la ciudadanía con las autoridades, no solamente las autoridades. ¿Cuál es la recomendación para la Esmeralda y Ingenieros? Bueno, en estos difíciles momentos que estamos viviendo, de inseguridad, y recomendarles que hay que seguirse cuidando, hay que seguir trabajando. Estamos viviendo una época difícil en el país con las manifestaciones. Yo creo que el país se lo saca adelante trabajando, contribuyendo. Con trabajo y con esfuerzo podemos lograr días mejores.